Esta semana se concientiza sobre la salud mental materna. Bueno, se estima que una de cada cinco mujeres experimenta algún tipo de trastorno de salud mental durante o después del embarazo. Y es posible que muchas mamás se sientan además muy solas, Nancy, en este camino. Y no lo están. No, la gente no quiere compartir por miedo a que sean juzgadas, ¿no? Les da vergüenza. Cuando se trata de la salud mental de una madre, no es un tema fácil para muchas mujeres durante o después del embarazo. No es un tema que se hable abiertamente. Existe mucha vergüenza, existe estigma. Según la Organización Sin Ánimos de Lugro, Postpartum Support International, PSI, por siglas en inglés, los trastornos de salud mental perinatal afectan al menos a 800 mil personas cada año. Y solo el 25% es diagnosticado y recibe tratamiento. Cuando hablamos de los trastornos del estado de ánimo, la gente usualmente se refiere a depresión postparto, pero bueno, también está la ansiedad postparto, psicosis, trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático. PSI es prácticamente una mano amiga. No necesitan tener un diagnóstico para pedir ayuda. Nosotros estamos aquí para apoyarlos. Es una organización no lucrativa que se dedica a promover y a crear conciencia y prevención y tratamiento de los trastornos del estado de ánimo perinateles alrededor del mundo. Los síntomas no solo se limitan a una depresión postparto. Puede tener temas como tristeza, ansiedad, preocupación, sentimiento de culpa, sentimiento de no voy a ser una buena madre. Sin importar el estatus migratorio, PSI ofrece una variedad de recursos, grupos de apoyo y orientación de profesionales sin costo alguno. Muchos de ellos son psicólogos, psiquiatras, doulas que están altamente entrenados para dar apoyo a todas estas mamis que lo necesitan. La línea de ayuda es el 1-800-944-4773. Hay operadores bilingües. Esa información, sí, sí, sí. Importante tener este tipo de recursos que son gratuitos para nuestra comunidad sin importar el estatus migratorio y que su información se mantendrá pues confidencial. Así es, que le van a prestar esa mano, amiga, ese apoyo en momentos en que definitivamente las mujeres, tú lo sabes, necesitan apoyo urgente. Miren, en la sección de salud en nuestra página web le tenemos más información sobre esa clínica que está en Lancaster. Así que tome ventaja de este servicio, mejor dicho, que está disponible para todos, PSI es para toda la comunidad. Es un recurso que lo puede tener aquí en su mano, puede meterse a la página web y ahí justamente le pueden informar todo lo que puede usted recibir durante o después del embarazo. Ahí lo tiene.